Sonic la película 2 ha mostrado por todo lo alto su primer tráiler en The Game Award. Ya tenemos aquí el primer adelanto de la que está llamada a convertirse en una de las grandes citas cinematográficas de 2022 para los amantes de los videojuegos. Con Sonic y Tails como grandes protagonistas, el tráiler nos ha mostrado unas cuantas secuencias de lo que nos espera en esta trepidante aventura, muy fiel a los videojuegos. Y sí, también ha aparecido por todo lo alto Knuckles, que esta vez tendrá un papel prominente. Sonic la película 2 tiene previsto su estreno el próximo 7 de abril de 2022.